La Comisión Disciplinaria dio a conocer el reporte de jugadores sancionados tras la actividad de la jornada 5 del torneo clausura 2015 de la Liga MX. Al final, fueron dos los sancionados y ambos jugadores se marcharon con dos partidos de suspensión. Cabe mencionar que la Comisión Disciplinaria abrió una investigación de oficio por la jugada donde Carlos Darwin Quintero de la Escuela de la América tiró una patada a Marco Antonio Palacios, jugador de Monarcas en una acción no vista por el árbitro. Tras dicha investigación, el delantero americanista es sancionado con dos encuentros de suspensión por conducta violenta. Por otra parte, Jerónimo Amioni del Club Toluca también se marcha con dos duelos por insultar a los árbitros. El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Toronto 2015 está buscando maneras de celebrar la vida y el legado del finado. Mario Vázquez Raña, durante los juegos, aseguró Teddy Katz, portador de dicho organismo. Cabe señalar que Vázquez Raña falleció el pasado domingo y era quien presidía desde 1975 la Organización Deportiva Panamericana, entidad impulsora del máximo evento continental. Teddy Katz señaló que Toronto 2015 tiene una fuerte asociación con ODEPA, las federaciones internacionales y los comités olímpicos de cada país participante. Por tal motivo, en los Juegos a disputarse del 10 al 26 de julio en Canadá, se va a celebrar la visión y el legado de Vázquez Raña. El jefe del área técnica de la Comisión de Árbitros, Edgardo Codesal, dijo que el arbitraje mexicano está en crisis y aseguró que no es algo nuevo, pues es una situación que se arrastra desde hace mucho tiempo. Codesal dejó en claro que los errores que se han suscitado en las primeras cinco fechas del torneo clausura 2015 de la Liga MX ha sido por falta de atención. Por ello, dentro del área, dijo que están teniendo errores de concentración muy serio y tampoco se ocultan. Por ello, destacó que se tienen que corregir porque el campeonato ya empezó. Finalmente, hizo una lista de las fallas que se dieron el fin de semana, en el que resaltó la mala labor de Ricardo Arellano en el juego entre Morelia y América, en el que aceptó que hubo un golpe del capitalero Carlos Darwin Quintero sobre Marco El Picolín Palacios. La arquera Aida Román quedó fuera del podio dentro del Festival Mundial de Tiro con Arco, que tuvo lugar en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, luego de conseguir 865 unidades. La medallista olímpica en Londres 2012 quedó en el quinto lugar de la clasificación a 10 puntos de la ganadora, la surcoreana. La oriunda del distrito federal tendrá la oportunidad de salir de este bache en el Campeonato Nacional de Exteriores, que se disputará en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano a finales de febrero y a principios de marzo, con miras a los Juegos Panamericanos Toronto-Canada 2015. Los selectivos del año pasado, en las mismas instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, Aida Román se colocó en lo más alto de la tabla, resultado que buscará repetir este mes. Cabe destacar que Aida Román fue elegida como la mejor arquera de 2014 en la especialidad de arco de curvo, después de sus participaciones en las pasadas Copas del Mundo, en las que ganó en 5. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.